Los eventos culturales o educacionales siempre han estado atados al tiempo y el espacio. Ya sean conciertos, seminarios, clases o conferencias, han tenido lugar en salas con capacidad limitada donde solo se accede consiguiendo una entrada. El resto de la gente se entera por notas de o por costosas transmisiones televisivas. Sin embargo, desde hace aproximadamente una década y hoy en día dado el contexto aún más, el streaming de audio y video en internet cambió este panorama. El acceso a la banda ancha ha hecho que esta tecnología se vuelva totalmente vigente y masiva. Aquí te contaremos distintos usos del streaming profesional que puedes poner en práctica para diferentes tipos de eventos, congresos, conferencias y seminarios virtuales. Cada vez más empresas y particulares están utilizando la modalidad de streaming para dar conferencias virtuales o seminarios web, en especial porque brindan la oportunidad de abordar temas especializados sin el gasto de organizar un evento completo. Hace tiempo que empresas como Google, Apple o Microsoft están realizando este tipo de eventos, tanto de forma interna como externa, por lo que es natural que el resto vayan detrás. Con esta modalidad se reducen considerablemente los gastos y se simplifica la organización del evento y se puede interactuar en vivo perfectamente. Además, el asistente puede luego acceder al contenido un tiempo después de manera on demand. Presentación de productos. Hoy en día, la tendencia al momento del lanzamiento de un nuevo producto es realizar un evento online con alguna personalidad conocida afín a tu especialidad. Estos treas se pueden volver virales y crear un gran revuelo en torno a tu evento o empresa. Esto se logra ya que tenemos una capacidad ilimitada de gente a quienes podemos invitar al evento, contrario a la práctica presencial donde, generalmente, solo se incluye a gente de medios, y esto se traduce en un contacto más directo con el público general. Videoformación y streaming educacional. Podemos afirmar que una clase en línea es una gran manera de enseñar para que luego los estudiantes también tengan la grabación donde puedan pausar, avanzar y aprender a su propio ritmo. Las sesiones de formación virtual también son una excelente manera de compartir información ya que es una experiencia altamente interactiva, donde los asistentes tienen la posibilidad de interactuar con el formador enviando preguntas en tiempo real a través de un chat, audio o video. Teatro por streaming y on demand. Mientras que la foro hoy en día de los teatros no se puede completar al 100% por cuestiones sanitarias, el streaming acude para ayudar a que nuestro público sea mucho mayor. Aquí no hay límites de capacidad por lo que puedes vender muchas más entradas de lo que podrías realizando la función solamente en una sala. Además, puedes dejar el contenido para que se vea más adelante de manera on demand, y que cada espectador lo vea a su tiempo. Es una gran manera de volver más rentable esta actividad hoy en día. Streaming de eventos deportivos. Cada vez son más los deportes que ofrecen sus espectáculos por streaming. No hablamos solo de las grandes ligas de fútbol o básquet que solemos ver en televisión. Esas transmisiones son muy costosas para los equipos más pequeños o de deportes menos atractivos para ese tipo de medios. En cambio, con algo de equipamiento podrás realizar transmisiones en vivo de tus propios eventos deportivos, llenar tu estadio virtual y generar ingresos a través de publicidad o tickets. Estas son solo algunas de las opciones que te ofrece el mundo del streaming, pero en realidad la lista es interminable y es solo cuestión de dejar volar tu imaginación. Si deseas un servicio de streaming profesional y de alta calidad, no dudes en contactarnos. Evacuaremos todas tus dudas para que tu proyecto se convierta en un éxito.